Restaurán Bar El Changarro, te desea una feliz navidad y un próspero año 2021, esperando que sea de paz, alegría y prosperidad en sus hogares. Restaurán Bar El Changarro, no olvides nuestra especialidad, arrachera, corte americano, marisco, pescado y comida de la región. En Barra, contamos con una gran variedad de bebidas, nacionales e internacionales, así como vinos de mesa, blancos y espumosos. Seguiremos trabajando en este año 2021 y muchos años más. Restaurán Bar El Changarro, la cocina que consiente a tu paladar. Restaurán Bar El Changarro